Que buena vista tenes cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mira me sabe que ese fraje tan dulce es una mina delicata I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Yo doy esos giles me dímela más I'm a nasty girl, fantastic Lo que toco lo hago bombastic Para el ritmo, para el mismo momento I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Yo doy esos giles me dímela más I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Yo doy esos giles me dímela más I'm a nasty girl, fantastic Lo que toco lo hago bombastic Yo doy esos giles me dímela más I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Yo doy esos giles me dímela más I'm a nasty girl, fantastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Yo doy esos giles me dímela más I'm a nasty girl, fantastic 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 Gracias por ver el video